Muy bien, el martes cuando iniciamos el evento estaba con traje y corbata, un poco más formal, ya hoy estoy de Guayabera, ya todos estamos acabando la semana, entonces vamos a hacerlo un poco más informal y a cerrar este buen evento. Este evento nos deja un muy buen sabor porque tuvimos muchas cosas importantes durante la semana. Una de ellas es que este evento batió récords en asistencia. ¿Se acuerdan que hablamos un poco a principios de la semana de los inscritos? Bueno, contamos con 880 participantes presenciales y 550 remotos. Así que una gran cantidad de personas de la comunidad participando presencialmente y remotamente y que se beneficiaron de todo lo que pasó esta semana. Vamos a hacer un resumen corto de cosas que pasaron esta semana. Una de ellas fueron los tutoriales, 8 tutoriales de diferentes temáticas, entre ellos IPv6 only, laboratorio de interconexión, automatización, ruteo seguro, ruteo seguro, entre otros. Cada vez que tenemos un evento salen más personas capacitadas en estos temas y eso impacta de forma positiva la comunidad técnica de la región. Tuvimos sesiones y paneles muy interesantes. Seguramente disfrutaron como yo el panel de comunicaciones satelitales ahora, en esta época, cómo se están utilizando. También tuvimos el de Fairchair, bastante interesante y que incluso hubiéramos querido tener más tiempo para seguir conversando de esto. Y tuvimos también el de 20 años de Frida, cómo ha impactado este programa también positivamente la región. Tuvimos más de 21 presentaciones técnicas en el foro técnico de LACNIC. En el foro de políticas tuvimos bastantes discusiones, fue un foro muy movido. Tuvimos siete propuestas presentadas con muchos comentarios y participación. También tuvimos la segunda edición del grupo de trabajo de mediciones que ocurrió esta mañana. Tuvimos presentaciones de LACNOC y también tuvimos presentaciones de actualización de la SOAC, migración del nuevo sistema de RPKI, entre otros. Además, tuvimos paralelamente varios eventos de otras entidades de la comunidad, lo cual nos gusta mucho porque es algo que no ocurre quizás en otras regiones de forma tan organizada. Básicamente que tantas organizaciones vinculadas a la realidad de Internet de Latinoamérica y el Caribe se den cita en el mismo lugar, aunque no estamos todos en el EDIMASALA, pero posiblemente en lugares diferentes, pero estamos todos acá haciendo comunidad. Entre ellos tuvimos el LACPIRIN Forum, tuvimos la reunión de LACTLD, LACI-X, Conferencia de LACCESIRS, LACI-SP, CARIPNOC, incluso Comtelca estuvo con nosotros los reguladores de Centroamérica y esto demuestra el interés que tenemos de construir la comunidad de Internet de la región, hacer sinergias y colaboración. Este es un momento también para agradecer a quienes estuvieron involucrados en hacer que este evento fuera un éxito. En especial queremos agradecer a los voluntarios. Casi todo lo que haces en este evento involucra voluntarios, personas que participan en los diferentes cuerpos, por decirlo así, de LACNIC. Tenemos miembros de la comunidad que participan en seleccionar las propuestas de trabajo, de presentaciones. Tenemos voluntarios en muchas partes del evento y realmente que lo hagan porque quieren construir y con interés se los agradecemos de verdad de corazón. Igualmente también queremos agradecer específicamente al Comité de Programa del FTL, a los autores del Foro Público de Políticas que colocan el esfuerzo en hacer las propuestas, a los que participan en las discusiones, los moderadores del Foro Público de Políticas, los instructores de los tutoriales, entre otros. También un agradecimiento para los sponsors porque ahora con el crecimiento tan grande que ha tenido en los eventos. Si recuerdan, comparamos los tamaños de 200 contra esta vez 880, el tamaño de los eventos crece increíblemente y con eso crecen la complejidad y los costos. Y el hecho de que tengamos sponsors que además también comparten información durante los eventos hace posible que estos ocurran y los hacen más enriquecedores. Así que muchas gracias a todos los sponsors de nuestros eventos. Y también tenemos que agradecer a nuestro staff de LACNIC. Solamente quien ha organizado una reunión de ese tamaño entiende la complejidad que es hacer algo así. La cantidad de cosas que pasan desde que se comienza a planear hasta que finalmente se ejecuta y durante la ejecución hay que estar corriendo para todos lados. Así que tenemos un staff que sabe cómo hacer las cosas, que está pendiente de hacer las cosas bien y realmente por eso nuestros eventos siempre tienen ese nivel de excelencia. Y staff, muchas gracias. Muy buen trabajo. También tenemos servicios logísticos, personal de apoyo, también importante, nuestras traductoras. Yo les hago la vida difícil hablando tan rápido y aún así están ahí siempre trabajando para que todos los asistentes puedan entender lo que se está diciendo acá. Así que también queremos agradecer a todo el personal de apoyo y las traductoras. Por último, queda entonces anunciar el próximo evento de LACNIC, LACNIC 42. Todos siempre queremos saber dónde va a ser. Les tengo una buena noticia y es que vamos a un nuevo lugar, a un lugar en que no hemos estado antes. Como saben, queremos tratar de lograr llegar a diferentes partes de la comunidad y que así cada vez que vamos a una nueva ciudad, también involucramos gente que de pronto no había asistido antes, que por la cercanía asiste por primera vez, le queda gustando y ya la siguiente vez se suma a los eventos. Así que me gusta mucho, me siento mucho placer en anunciar que el próximo evento de LACNIC 42, LACNIC 2024, se va a realizar en Asunción, Paraguay, del 7 al 11 de octubre. Así que nos veremos en Paraguay entonces en unos pocos meses, esperamos que nos puedan acompañar. Vamos a ver si supera el tamaño de este evento que tuvimos en Panamá esta semana. Y de nuevo, todavía no hemos, aunque te clausuramos el evento, todavía tenemos espacios para seguir compartiendo. Así que agradecemos a todos su participación, el que hayan estado aquí apoyando el evento y compartiendo con todos nosotros. Y con esto damos por concluido LACNIC 41, pero seguiremos generando espacios y encuentros para fortalecer la Internet global desde nuestra región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!